Los científicos de la Universidad de Southampton, Reino Unido, afirman que una persona sigue viviendo algún tiempo después de la muerte, informa el periódico, The Sun. Para llegar a estas conclusiones los investigadores han llevado a cabo una serie de estudios sobre el estado de los pacientes durante la muerte clínica. Hasta ahora los expertos creían que el cerebro humano dejaba de funcionar medio minuto después del momento de la muerte debido a que no le llega oxígeno. No obstante, el nuevo estudio ha demostrado que no es así. Según los científicos, después de la muerte una persona puede estar consciente durante tres minutos. Y durante todo este tiempo percibe lo que sucede a su alrededor. Los investigadores señalan que esto explica que las personas que han superado la muerte clínica puedan describir con tanta facilitar lo que vieron mientras estuvieron muertos. Los científicos también han declarado que estos pocos minutos dan a los médicos un tiempo de margen para salvar la vida a un paciente grave.